¿Ya están listos todos? Adrián, ¿qué está haciendo usted por acá? Se nos está colando la gente No se coman el pastel, no quiero que se sienten en algo que no Por favor, no se lo coman Simón dice que salten ¡Uy, no! Muchísimos, muchísimos Todos los miembros del staff le llegan a un vato pobrecito Si se mueve Kai, vamos a tener que sacarla, ¿eh? Así es que yo no sé, Kai, yo no sé cómo le vas a hacer El mínimo movimiento de cabeza, lo mínimo que hagan, van a estar muertos ¿Entienden eso? El mínimo movimiento, la mínima respiración Shift-T o bring-Kai ¿Te moviste? Bienvenidos a todos, chicos, a esta segunda parte del Simón dice El día de hoy traemos la segunda parte de un video que les gustó mucho, chicos La mayoría de los comentarios me estuvieron diciendo Que si yo me encantó ese video, que si yo me encantó Por favor, trae una segunda parte Y aquí, chicos, yo, su esclavo Que si yo, les trae la segunda parte Recuerden, chicos, que si quieren más partes de cualquier serie que yo traiga al canal Lo único que tienen que hacer es dejar su like Si veo que hay demasiados likes en el video Pues obviamente yo voy a seguir trayendo esta clase de videos 3.000 likes y traemos la tercera parte de esta hermosa serie Vemos a toda esta gentecilla que es la que va a participar Obviamente en el Simón dice Esperemos que haya un buen ganador o ganadora Y esperemos que obviamente no haya mucha trampa Y que no se haga un desastre en la partida Así es que comencemos con el Simón dice ¿Ya están listos todos? Tienen que acatar las indicaciones Like y mato a Kai Puto imbécil Amigos, me ofendió Presten mucha atención El primero que se mueva Lo mato Empieza El Simón dice, chicos Que tanto han estado esperando La segunda parte Porque muchas personas me dijeron Muchas personas me dijeron Que les gustó la primera parte, chicos Y como que si yo Es agradecido con ustedes Les va a traer la segunda parte Como primera regla Vamos a dejar en claro Que tengo que decir Que si yo dice Y hacen la indicación Si digo Simón Si digo queso Si digo lo que sea No va a ser válida ¿Ok? Y si alguien lo hace Los voy a matar ¿Bien? Si, si, si Estamos en un grupo de Discord Y es por eso que ellos me escuchan En tiempo real Los invito a que me sigan por Twitch Por acá está el grupo de Discord Por acá les dejo todo lo que hacemos Cuando grabamos Y como primera regla Es Simón dice Que brinquen ¡Ey! Dijimos que a Quesillo No, Simón Este men también También brincó ¿Quién más brincó? Este brincó Gusti brincó Yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi Quesillo dice No se muevan Lo mato de ruta A este también Ah, no Pero ese es este Miembro del staff Es owner F Martina No, 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 no Yo había matado a Martina Martina no tendría por qué revivir Shiftió No tienen que shiftear para nada Yo les dije que no hiciera nada Este men está pegando Adriancito, lo siento Pero usted no tendría por qué pegar Quesillo dice que Brinquen No dejen de brincar, por favor Quesillo dice que shiften Tan, 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 tan Quesillo dice que No haga nada Aquí hay dos personas que Este, este fue el último Este fue el último Sí, se tardó muchísimo De hecho, tú no le tendrías por qué pegar Porque dije que no hiciera nada Y ese compañero estaba delatando A el contrincante de al lado Quesillo dice que Den dos brincos El último fue este, ¿verdad? ¿Va a tirar perla de Ender? Lo mato Murió De todas maneras murió Quesillo dice que Den tres saltos Quesillo dice que shiften Simón dice que den un salto Es que Aquí había alguien ¿Quién fue? Tomioka, dígame quién fue Escríbame en el chat ¿Quién fue? Ese, tu skin El que tiene mi skin ¿Fue este? ¿Este? ¿O fue el Shrek? Me están delatando todos Lo mato Ahí está muerto Quesillo dice que Den dos saltos No tendrían que haber dejado de shiftear Quesillo dice que Buenas noches Yo ya le voy a dormir Descansa y saludame del video JSJSJJSJSUGU Y un saludo al compañero Marco ¿Por qué saltó este jovenazo de Ragnaray? Quesillo dice que shifteen Quesillo dice que Volteen hacia arriba Quesillo dice que Volteen hacia abajo Quesillo dice que Este compa No está volteando para abajo Este tampoco Usted tampoco está volteando para abajo Adrián ¿Qué está haciendo usted por acá? Se nos está colando la gente Quesillo dice que Dejen de shiftear Quesillo dice que Varen la mirada Que la paren Ya, ya, ya Estas dos Estas dos Quesillo dice que shifteen Quesillo dice que Den un salto Este men Este men Lo mato Quesillo dice que Den un salto Quesillo dice que Dejen de shiftear Quesillo dice que Shifteen Quesillo dice que Den un salto Ala, ya están aprendiendo Quesillo dice que No dejen de cliquear Quesillo dice que Salten Uy, no Muchísimos Muchísimos Fueron muy No, Edson Mate a Edson sin querer Tipe Edson Super Quesillo Quesillo dice que Dejen de shiftear Ya se está viendo Menos gente Quesillo dice que Se vayan acercando Poquito a poquito A mí Simón dice que Se detengan Andan acatando Bien las indicaciones Ahora, así como están Vayan formando el circulito Bien, por favor, chicos Quesillo dice que Formen el circulito bien Por favor Quesillo dice que No respiren Que no haga nada Porque los va a estar Observando Los va a estar viendo Los va a estar analizando No hagan nada No se muevan Quesillo dice Que no respiren Esta huele feo No tiene que moverse No tiene que moverse Kai Si se mueve Kai Vamos a tener que Sacarla Es que yo no sé Kai Yo no sé cómo le vas a hacer Quesillo dice Que se acerquen a mí Que me toquen Vengan hacia mí El que no venga hacia mí Lo baneo Lo baneo Lo saco Lo mato No dije que quitaras bloques Kai En ningún momento dije Que quitaras bloques Y se mete Quesillo dice Que Dejen de shiftear Es que no sé Por qué unos shiftean Y otros no No me acuerdo Si les dije o no Pero bueno Perdónenme Quesillo dice Que salten Quesillo dice Que shiften Quesillo dice Que dejen de saltar Simón dice Que den un salto Este men Este men Este men fue El que perdió El que siguió boxeador Ya estaba muerto ¿Neta? Si De hecho si Ya estaba muerto Se están colando Simón dice Que dejen de shiftear Uy varios Este 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 Y no me acuerdo Quien más Fue Ackman Díganme Si fue Ackman Díganme Quien más fue Quien más Kai Kai ¿Qué está haciendo Este de aquí? ¿Qué están haciendo Estos vatos? Quesillo dice Que shifteen Quesillo dice Que dejen de shiftear Simón dice Que den un salto Quesillo dice Que den un salto Simón dice Que shifteen Estos dos Quesillo dice Que shifteen Quesillo dice Que Vayan en rueda Así como van Caminando Así como van Así se ven bonitos Quesillo dice Que por favor Suelten lo que tienen en la mano Si no tienen nada Pues no suelten nada Quesillo dice Que dejen de shiftear Ok pero vayan Vayan caminando Este ya no hizo caso Simón dice Que se detengan Uy es que no se si es Laje el de Kai Quesillo dice Que se detengan Quesillo dice Que me traigan una arena A mi El ultimo que me traiga la arena Pierde eh El ultimo Quien sera el ultimo Quien sera el ultimo El ultimo va a ser Danny O Jason Danny o Jason No puede quitar bloques Danny Por que no puede quitar bloques Danny A ver Yo se lo puedo quitar Lo voy a tener que matar Ah es que No tiene el pvp Enable Los participantes Lo bueno es que ustedes Saben quienes se pueden meter Porque ustedes quieren ganar Así es que ustedes Van a decirme quien Este men también Chris Chris se metio Verdad Que si yo dice Que brinquen Simón dice Que shifteen Todos le llegan Todos los miembros Del staff Le llegan a un vato Pobrecito Que si yo dice Que dejen de shiftear Dije de shiftear No de brincar Que si yo dice Que brinquen Ah miren Ya pusieron GG Shinkov GG Muchas gracias Por esa hermosa suscripción Se le agradece De todo corazón Y que si yo dice Que en el chat De minecraft Le agradezcan Por la hermosa suscripción Gracias 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 LOL Regalaron subs A la madre 5 subs Shinkov Muchísimas gracias Neto de todo corazón Se le agradece un montón Todas esas suscripciones Men Muchísimas Muchísimas Thank you Que si yo dice Que se la pasen De arena en arena O sea tienen que brincar De arena en arena Vayan a arena Brinquen de una en otra No tienen que pararse En ningún momento Tienen que estar brincando De uno en una Hagan de cuenta Que es TNT Run Yo lo voy a estar viendo bien El primero que se caiga De la arena Va a perder No se peguen entre ustedes Ok Son únicamente 2, 4, 5 personas Que están participando Ahora Que si yo dice Que se detengan Que si yo dice Que den un salto Simón dice Que shiften Que si yo dice Que quiten el arena En donde están Este vato Yo les dije Que pongan el PvP Naval El que gane este reto Le regalo una sub Ojo eh El que gane el Simón dice Se va a llevar Tremenda suscripción Díganme si es mentira Pero Ackman ya estaba muerto Se coló Ackman Si se coló Ackman Ackman ya había muerto Ackman no se col No se cuele No se cuele ¿Cómo se dice amigos? No se coman el pastel No quiero que se sienten En algo que no Por favor no se lo coman Que si yo dice Que se queden quietos El mínimo movimiento De cabeza Lo mínimo que hagan Van a estar muertos Entienden eso El mínimo movimiento La mínima respiración Shift T O brin Kai ¿Te moviste? ¿Vi bien? ¿Vi que se movió Kai? Yo vi que hizo Un ligero movimiento De cabeza Si se movió ¿Verdad? Que si yo dice Que se queden quietos Que no hagan nada Que no respiren Simón dice Que brinquen Muerto Dos en uno Me maté a alguien Que apareció por aquí No se quien fue Que si yo dice Que salten Que si yo dice Que shifteen Simón dice Que shifteen Que si yo dice Que brinquen Simón dice Que no hagan nada Tres finalistas Este es el top tres Están presenciando A los tres personas Que acatan mejor Las indicaciones No puedo creer Que Kai esté aquí Que si yo dice Que shifteen No dejen de presionar Shift El último Que se suba al pastel Va a perder Que si yo dice Que brinquen Simón dice Que se suban al pastel Bien Que si yo dice Que se suban al pastel Ahora Vamos a hacer La regla de oro La regla definitiva El último Ahora si El último En acatar las indicaciones De esos matos Por allá viendo El último En hacer caso El último de los tres No me interesa Quien sea Va a perder Que si yo dice Que brinquen Fuiste men Que si yo dice Que no haga nada No haga nada Ni shiftear Kai No tienes que shiftear Ni modo Kai Ahora si Ahora si perdiste Kai Lo siento Ya se te fueron Dos oportunidades Y el ganador Indiscutible Ganador Edson Gamer Denle las felicitaciones Feliciten a Edson Por ahí por el chat Muchas felicidades Edson Usted fue el ganador De este Simón dice Muchas gracias a todos chicos Por haber estado En este Simón dice Gracias a todos Por haberme acompañado En el chat de Twitch Se les agradece Un montón No tienen ni idea De cuántas agradece Se está haciendo un desastre Aquí Siempre que terminan Los Simones dice No sabemos ni siquiera Qué hacer Pero bueno Espero les haya gustado Esta segunda parte Recuerden que si quieren Una tercera parte No me digan Que me van a matar No yo soy invencible Chicos Estoy en Game Mode 1 Y no me puede pasar Absolutamente nada Si quieren una tercera parte Del Simón dice Lo único que tienen que hacer Chicos Es dejar su likecito Ya saben que todos los videos Los estoy grabando yo Siempre por Twitch Link en la descripción Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Por recursos Mamé Si no eleven No soy invencible No no